y Mercado Municipal Lomas de la Selva presentan. Ocho de la mañana con 58 minutos, ya estamos de regreso en Vida Saludable y pues ahora nos acompaña nuestra amiga Alma Venosa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida de nuevo. Alma, bienvenida, qué gusto tenerte aquí, ella es licenciada de nutrición y nos va a compartir una tinga de setas. Tinga de setas, así es. A ver, platícanos. Bueno, pues la idea es justamente seguir incorporando más verduras en nuestra dieta. Recordemos que la dieta no es nada más estar en un plan estricto de alimentación, es todo lo que consumimos día a día, alimentos y bebidas. Entonces creo que es una forma muy sencilla de integrarlas, cambiando a lo mejor lo que es la carne, que a lo mejor abusamos un poquito del consumo cotidianamente, por ya en este caso las setas, ¿no? Obviamente no vamos a esperar que sepa exactamente igual al pollo, como en la tinga de pollo, pero finalmente es como darle una versión distinta. Mira, estamos viendo los ingredientes en pantalla, vamos a necesitar un cuarto de setas, estos 250 gramos de setas, media cebolla chica, un diente de ajo, dos hojitas de laurel, sal al gusto, agua que cubra las setas, y bueno, para el caldillo dos jitomates, chile chipotle al gusto, un cuarto de cebolla chica y un diente de ajo. Así es. Muy bien, perfecto. Pues tú nos dices, Alma, ¿en qué te ayudamos? Sí, bueno, primero nada más aclarar que aquí no nos da tiempo de cocer las setas y aparte hacer el caldillo, entonces ya previamente están cocidas, como veían en la receta, se tiene que poner en una olla con agua a hervir, tratando de que tape o cubra las setas, incluyendo lo que es el ajo, la cebolla, hojas de laurel y sal al gusto. Muy bien. Y ya que las tenemos cocidas, te voy a pedir, por favor, si me ayudas a rebanarlas como en trozos muy delgaditos, como en tiritas, para que podamos pilar como el pollo de cebrado. Más o menos en el tiempo de cuánto nos tardamos en cocción. Diez minutos, a lo mucho. Sí, dejamos que hierva un poco el agua. Pura agua nada más, le echamos algo más. Le ponemos sal, ajo, pimienta, puede ser un poquito nada más al gusto. Rayitas, ¿verdad? Sí, 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 como si fuera pollo de cebrado. Ok, perfecto. Diez minutos, las dejamos en cocción, tiramos el agua, o podemos ocuparla incluso después para el caldillo. En este caso, vamos a ocupar para el caldillo un cuarto de taza de agua, o la que necesitemos. Vamos a agregar crema un poquito para ir agregando también el jitomate, la cebolla de este lado. Que ya aquí, ¿quién arma su caldillo como guste? ¿Quieres que te lo reganen? No sé, pueden creír el jitomate, ¿no? Así es. De hecho, por ejemplo, el chile, el chipotle que le vamos a agregar, pues es mucho al gusto, ¿no? Hay gente a la que no le gusta que pique, entonces puedo usar muy poquito. Creo que con uno queda bastante bien, pero bueno, hay personas que aún así sienten que está picocito, entonces pueden disminuir la cantidad. Vamos a agregar el jitomate a la licuadora. Del cuarto de cebolla que venía ahí en la receta, vamos a utilizar nada más un pedacito para incluirlo aquí al caldillo y el resto lo vamos a rebanar para sofreírla un poquito antes de vertir el caldillo ya a la olla. ¿De acuerdo? Entonces, el diente de ajo. Oye, y hablando de las propiedades, sobre todo conocer un poquito más de las propiedades que tienen las setas. Listo, así es. Las setas recordemos que son muy ricas en potasio, de hecho es de las que más, o las verduras que más tienen y aportan potasio, ayuda a la salud cardiovascular. Lo mismo el jitomate, entonces aquí estamos mezclando incluso dos ingredientes muy, muy altos en el contenido de potasio. Perfecto. ¿Les gusta el cupo muy picoso? Sí, picoso. ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Picoso? Picoso, dicen que picoso. Pues es una. Aparte el chipotle es muy rico, ¿no? Sí, es rico. Sí, es muy delicioso. Y finalmente es lo que le da el sabor también. Perfecto. Es buenoso. ¿Le agrego un poquito más de agua o así tú...? Un poquitito nada más. ¿Esto qué le hacemos? Esto lo vamos a reservar porque ya después lo vamos a agregar a la olla. Perfecto. Con un poco de aceite, me imagino. Sí, con tantito aceite. Qué rico. Te voy pasando el aceite para cuando lo puse allá. Listo. Oye, ¿puede ser aceite de oliva o...? Sí, idealmente aceite de oliva, pero también podemos usar cualquier otro de cocina. Va a ser una cucharadita, nada más lo que vamos a colocar aquí. Vamos a agregarle un poquitito de pimienta aquí. Ahí está la pimienta, jitomate, cebolla, ajo, chipotle para hacer nuestro caldillo y que estos alimentos los encuentran ahí en el mercado Lomas de la Selva. Voy a licuar. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya tenemos el caldillo y ahora en un sartén, si ya está caliente, vamos a poner el aceite. Una cucharadita, nada más de aceite. De oliva. De oliva puede ser de cualquiera. De cualquiera. Mientras sea, este... Y ponemos la cebollita. Una cucharadita. Sí, vamos a colocar la cebolla. Ok. Para que se fría tantito. ¿Me pasas la palita? Ok. Para darle aquí movimiento. Así es. Y esto es para darle sabor antes de agregar nuestro caldillo. Sí, sí, darle un poquito de sabor. Ok. También recordar, el tomate nos aporta vitamina A. Ajá. También es muy bueno para funciones como la visión, por ejemplo. Es una forma, yo creo que excelente para que también en casa empecemos a consumir una mayor cantidad de verduras. Que los niños también, muchas veces cuando les das a probar el platillo sin decirle que es pollo, ellos piensan, ¿no? Que es pollo por el sabor. Entonces, no es engañarlos, pero sí hacer también como que un poquito más, fomentar el consumo, otros alimentos. ¿Esto que estamos preparando para cuántas personas es? ¿Una persona, dos porciones? Esto sería para una persona, exactamente. Son dos porciones, aporta menos de 200 kilocalorías, alrededor de unas 180 aproximadamente. Ok. Ya estamos consumiendo la parte de las verduras, que serían las setas, los cereales, y le vamos a agregar al final alimentos de origen animal, como lo es el queso y un poquito de crema. Todo obviamente calculado para una persona. Por supuesto que además estamos aprovechando estos ingredientes que se dan nada más en estas épocas, ¿no? Sí, sí, sí. Por lo general, las setas, los hongos, ya cuando hay más humedad en el entorno, ¿no? Es una ventaja, ¿no? Que también podamos conseguir alimentos de temporada, que estén frescos y que además son más económicos. Exactamente. Esto que lo podemos, es desayuno, comida, cena, colación. Yo creo que quedaría más como una comida, una cena, si nos gustan como las cosas más saladitas, ¿no? Cosas. Comidas, sí. Entonces sería bastante bueno para la comida. Y a lo mejor lo podemos acompañar con una ensalada. Sí, se puede acompañar con una ensalada, quizás, ¿no? Podría ser también incluso como tipo entrada para un plato principal. Entonces sí, podemos hacer como todas estas... Porque ahorita también que mencionaste, tiene... ¿Cuántas calorías comentaste? Ajá, vamos a agregar menos de 200 kilocalorías. Menos de 200 kilocalorías y es como ideal para personas que están buscando como bajar de peso, ¿no? Por decirlo. Sí, podría ser. Pero ¿qué pasa con las personas que están buscando subir de peso? ¿Esto finalmente no es tan recomendable o sí? Sí, claro que es recomendable. Exacto, ¿no? Por todos los beneficios. Finalmente, los minerales, las vitaminas, la fibra que aporta, obviamente, también le da un beneficio a las personas. Perfecto. Vamos a ir agregando el caldillo. Ya que está nuestra cebollita media cocida con aceite de oliva, vamos a agregar nuestro caldillo. Y bueno, te comentaba, ¿no? Las personas que requieren aumentar de peso pueden aumentar las porciones. Obviamente, todo esto lo debemos de calcular previamente, ¿no? Por supuesto que quien les va a dictar todo esto, pues los otros con los que se van a acercar, ¿no? Sí. En este caso, por ejemplo, la crema la vamos a usar reducida en grasa también para disminuir calorías y que podamos ponerle una cantidad suficiente, ¿no? Oye, ¿más o menos cuánto dejamos hervir nuestro caldillo? Nada más unos tres minutos para ir agregando la seta así que agarra el sabor. Vamos a esperar unos tres minutos mientras puedes recordarle a todo nuestro público que es muy fácil de preparar y sobre todo pues hay que aprovechar la temporada como decía Jera, que es temporada de hongos, es temporada de setas, que además al momento de comarlas se siente esa textura a carne, a pollito. Pero a ver, si realmente necesitamos como ser humano que a la hora de estar comiendo sintamos esas texturas, pues... A veces sí. Puedes, sí, crees, yo la verdad... En ocasiones, ¿no? Yo creo que varía de persona a persona, ¿no? Desde que no les gusta a lo mejor el nopal porque es muy baboso o porque a lo mejor no les gustan las cosas duras como la tostada, entonces yo creo que ahí ya depende de gustos, pero finalmente, por ejemplo, hay personas que les encanta la carne y que dicen, no, no, a mí ni me acerques las verduras y al presentarle como un alimento que tiene esta consistencia similar a la carne, pues a lo mejor la acepta mejor, ¿no? Exactamente, como por los niños que decías también, ¿no? Ajá. Oye, Olme, platícanos, si alguien se quiere acercar a ti para una consulta, ¿dónde te podemos encontrar? Claro que sí, estamos ubicados sobre Paseo del Conquistador, se llama Nútrete, está la dirección apareciendo ya en sus pantallas, también lo pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, en Instagram y pueden agendar cita al número celular que también aparece. ¿Das servicios a qué tipo de personas, quiénes se pueden acercar y cuáles son estos servicios? Pues generalmente estamos tratando con adultos, básicamente, ¿no? La mayoría va por pérdida de peso, la verdad es que también trabajamos con personas que tienen problemas como hipertensión, diabetes, tratamos de diseñar un plan de alimentación acorde a sus gustos y necesidades también. Perfecto. Pues ahí están los datos para que ustedes se acerquen. Vamos a empezar a agregarlos y lo bajamos un poquito aquí. Y vamos a ir agregando las setas. tinga de setas. Ahí se queda nuestra receta después de que termine el programa. Claro. Para que no tengan ninguna duda. Problemas, ¿no? Con la transmisión de Facebook no hubo, pero finalmente y después se va a subir el programa, creo que ya se subió el programa en cuestión a YouTube. Ahí lo pueden encontrar también en YouTube. ¿Lo tapamos o...? Y fragmentados. Lo podemos dejar así. Dejamos a los que hierba tantito. Ya huele, de hecho, ¿no? Sí, ya huele. Muy rico. Ok, entonces nada más dejamos... Oye, aquí en la tinga se le puede, no sé, puede ser trocitos de papa, zanahoria, chícharo. Claro, la podríamos complementar, ¿no? Ya hay cada quien al gusto. A quienes no les gustan las pasitas y... ¿Les meten pasitas? A veces, ¿no? Bueno, es que sí, le ponen muchas cosas. A la carne molida también le ponen pasitas. Uy, si la carne molida para que no se me antoja con pasas. Bueno, pues está el chine nogada, ¿no? Chine nogada que va con... Exacto, con varios ingredientes así. Que es más como dulce, más bien el chile. Sí, es dulce. Pues esto ya está, quedan yo creo que en unos dos minutos, que es lo que nos queda para este bloque, ya está listísimo. Vamos a empezar a preparar nuestro platillo. ¿Necesitas este plato? No, quedan los dos ahí, ¿no? Sí, aquí puede ser y lo comparten. Oye, que también, si preparan esta tinga de setas, que pues pueden tomar una foto, compartirlo en Vida Saludable y también en tu página, ¿no? Sí, así es, etiquetarme en Instagram, Facebook, claro que sí, que nos compartan, también si tienen alguna idea, quieren alguna otra receta, pues podemos buscar, ¿no? También opciones para traerlas y prepararlas aquí. ¿En Instagram cómo estás? Como alma, nutrióloga Alma Venosa. Ok, perfecto, para que la busquen y sobre todo, pues hagan esta receta, es una opción padrísima, tanto para niños como para adultos, en una reunióncita en casa puede ser una entrada. Sí, sí, como botanita, botanita no también. Ok, si gustas, vamos sirviendo por acá, estas tostaditas. Pues ahí está, la tinga de setas. Tienes en tu Instagram fotografía de comida, algunas capturas de pantalla del programa. Así es. Tenemos también ahí lo del lunch para niños, la vez que lo preparamos aquí. Algunas podras. Que por cierto va a estar incluido en uno de los resúmenes, creo que este, ¿es este fin de semana? Cuando comienza, creo que sí. Vamos a estar sábado y domingo haciendo resúmenes de dos horas de vida saludable. Muy bien. Entonces, el domingo me parece que es a las nueve de la, el sábado, perdón, nueve de la mañana y el domingo a las diez, si es que no me equivoco, pero bueno, ahí están los promos. Son dos horas y por lo pronto este primer resumen está incluida esta receta de, pues para los niños. Lunch para niños. Oye, por cierto, si es verdad lo que estás diciendo, por ahí el fin de semana es un resumen de todo lo que hemos tenido en vida saludable. Exacto. Lo más destacable, ¿sabes que es un trabajo difícil seleccionar qué se pone? ¿No? Sí. Porque todo, todos los temas están buenísimos, los expertos que vienen aquí, los nutriólogos sobre todo. Las recetas. Las entrevistas, bueno, ya llevamos muchísimos temas y aproximadamente por ahí me comentaron las productoras que vamos a cumplir cien programas próximamente. En diez programas. Tenemos que hacer algo padre. Creo que este es el programa 89. Mira. Mañana es el 90 y en diez programas más cumplimos cien. Vamos a traer chinelos a los públicos. Oye, estaría padre. Imagínate. ¿Qué son los chinelos? ¿De Tejalpa y Eutepe? Qué rico. ¿Tlayacapan? Tú los elegís. Ahí ya dijeron tlayacapan. Muy bien. Ándale. Bueno, pues ya quedaron aquí nuestras tostadas. Si gustan probarla, la idea, pues obviamente es, digo, que asemeje, ¿no? Lo que es la tinga de pollo. Claro. Obviamente no va a ser igual el sabor, pero bueno, finalmente es una alternativa. ¿Lo puedo probar? Claro. Ya no he probado últimamente, ¿sabes? ¿Por qué? Tiene como unas, no sé, Tiene como una semana. Te limitan. Me limitan aquí, que además me da pena con los muchachos. Mira la cara que tienen, de que ya la quieren probar. Ya quieren desayunar. Sí, voy a probar. Bueno, ahorita les hacemos para todos una tostadita para que la prueben, que es una buena opción para que ustedes se preparen en casita. Muy bien. Muchísimas gracias, Alma Venosa. No, por nada. Ella es licenciada de nutrición y bueno, ya es nuestra nutrióloga de cabecera. Gracias. Vámonos al corte. Regresamos. Sí está picoso.